Y para continuar esta conversación sobre el uso de las redes sociales en Nicaragua como Facebook y Twitter y el crecimiento de toda clase de servicios a través de Internet, nos acompañan los autores de los dos estudios más recientes realizados en el país el año pasado. Manuel Díaz, director de Listo Marketing, la empresa que presentó este mes el estudio Nicaragua en Internet 2012. Leonor Zúñiga, socióloga, investigadora, coautora del estudio de 5, titulado Los medios y el periodismo ante el desafío digital en Nicaragua. Y Rodrigo Rodríguez, coordinador de comunicación digital de CREA Comunicaciones. Buenas noches, Rodrigo, Leonor, Manuel, gracias por acompañarnos. Los estudios que ustedes realizaron confirman que aunque Nicaragua tiene uno de los niveles más bajos de conectividad en América Latina, la penetración de Internet está creciendo aceleradamente. Se habla ya de más de 900 mil usuarios de Internet. ¿Cuál es el uso principal que hacen de la red? Bueno, si tomamos en cuenta que el número lo sacamos de las conexiones o las cuentas que tienen relación a Nicaragua en Facebook, podemos deducir que la mayoría de las personas lo ocupa para eso, pues para socializar, conectarse con otras personas, para, obviamente, eso puede tener varias modalidades, correos, redes sociales, videos, o sea, todo lo que ahora implica. Hay seguro un gran número de esos que se conectan a través de Facebook. De hecho, las telefonías a veces tienen promociones en las cuales, con un teléfono moderadamente inteligente, por decirlo de alguna manera, permiten conexiones a Facebook sin necesidad de pagar mucho dinero, pues entonces a veces hasta gratis. Pero un porcentaje de esas cuentas son también de instituciones, de universidades, de empresas, de instituciones gubernamentales. Sí, de hecho, entre los datos que recogimos, nos dimos cuenta que muchas de las conexiones a Internet que se dan en Nicaragua son gracias a, a ver, servicios que no se pagan. Pues que si llegamos en la universidad tengo acceso, en el trabajo tengo acceso, pero que no necesariamente pago una conexión privada con un proveedor. Creo que el jugador o la variable que va a ser la diferencia es esto de las conexiones a Internet. Pues nos hemos dado cuenta que por lo menos uno de los proveedores ha tenido problemas de la cantidad de conexiones que el último año se han venido, valga la redundancia, conectando a través del teléfono. En el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, la prensa, el nuevo diario confidencial, tienen muchísimos más lectores a través de la red que en papel o en sus ediciones impresas. ¿Esta es una tendencia irreversible? ¿Son plataformas excluyentes o los medios van a mantener varias plataformas al mismo tiempo? En el caso de los medios escritos depende más de la capacidad y la sostenibilidad que tengan de mantener sus medios impresos. Yo creo que lo digital, el Internet, el uso de las redes está para quedarse. Eso va a ser un medio de comunicación permanente, como nosotros vemos la radio, como vemos la televisión. En todo caso, el reto principal ahorita es si los medios escritos se pueden mantener también en el papel. En lo que sucede con el papel tiene que ver más bien con los costos de poderse mantener en ese espacio. Y más bien los retos en lo digital tienen que ver con mantenerse sosteniblemente, económicamente, por la falta de publicidad empresarial todavía hay un cambio cultural que está pendiente en Nicaragua, que es que vos creas que es tan relevante invertir en publicidad impresa como invertir en ver un link o una persona pueda ver tu vista en Internet. Todavía ese cambio cultural no está. ¿Por qué están a la saga las agencias de publicidad o las empresas en cuanto a la utilización de esta infraestructura, de nuevas tecnologías, que aunque en Nicaragua, digamos, no es la más desarrollada de América Latina, pero es considerable? ¿Leonord dice que es un problema cultural o es que no le encuentran todavía cuál es el valor comercial que eso puede llegar a tener? Bueno, son ambas cosas prácticamente. De hecho, las empresas acá no invierten tanto en una estrategia, digamos, en redes sociales o en una estrategia digital porque todavía no lo consideran un medio eficaz para generar ganancias, porque de alguna manera todavía ven las redes sociales o ven Internet como una plataforma para generar ventas, cuando al final no necesariamente se trata de eso, también se trata de generar reputación, por ejemplo. Pero también no solamente, incluso, pues para empresas que ya tienen presencia en Internet, todavía no tienen muy bien planificado cómo realizar esta estrategia, precisamente porque siempre existe esta idea de que, al igual que en el medio impreso, en los medios tradicionales, se va a utilizar Internet para generar nada más, conseguir clientes, por así decirlo. ¿Cómo está el costo de la conectividad de Nicaragua en comparación con Centroamérica? Pues ahí nos dimos una sorpresa porque esperábamos una diferencia grande y en realidad que en Centroamérica en general estamos más o menos parejos, pues. Siendo quizás Guatemala el país más caro y, bueno, Costa Rica, la conexión domiciliaria es la más barata, pues. Nosotros usamos un proveedor que está en los cinco países y gracias a eso logramos sacar una comparación, pues. Sí vimos también la conexión de datos en teléfono y vimos que ahí sí es lo más parejo de los países, pues ahí todos estamos iguales, que siempre nos quejamos de lo caro que es la conexión nosotros y la verdad es que es parejo en Centroamérica, ¿no? ¿Está concentrado en Managua o hay un desarrollo, digamos, más equilibrado en el interior del país? Pues fíjate que en los datos que encontramos, encontramos que Managua supuestamente más del, casi el 70% de las personas tienen acceso a Internet, no tenemos datos de otros departamentos, este, pero eso ya es un número grande, pues quiere decir que Managua en general está a nivel de país desarrollado, pues que el 60% de las personas tienen conexión a Internet, yo diría que es bastante, pues. Nosotros en el estudio de 5, hablando solo de la suscripción, seguramente Manuel se refiere a la gente que no solo se suscribe, sino que puede tener acceso a través de celulares y otro tipo, pero en términos de suscripción veíamos que el Managua llega hasta un 40% y en las zonas menos conectadas 7%. Entonces sí hay una diferencia grande entre estar en la capital y estar afuera. Ahora, el hecho de que Internet esté cambiando un poco el ecosistema de la comunicación, que ya no se trata solamente de medios que unidireccionalmente pueden emitir mensajes, periodistas, redacciones, sino que además cualquier ciudadano puede convertirse en un bloguero, puede poner sus mensajes, puede crear su propio medio de comunicación. ¿Ha mejorado eso la calidad del debate público o eso tiende a utilizarse más para cosas sociales, personales, familiares? Yo creo que el Movimiento 132 de México expresó muy bien el potencial de las redes. Ellos tenían una pancarta que decía, ahora nosotros somos las noticias, porque eran ellos anteponiéndose al control férreo que tienen los medios de comunicación en México y que, por ejemplo, en el debate electoral, voces de los estudiantes no aparecían. Yo creo que eso está sucediendo también en Nicaragua. En la medida que cada vez más los dueños de medios se van concentrando, o sea, aquí tenemos tres, dos grupos económicos que son dueños de la mayoría de los medios. De los canales de televisión. Sí, de los canales de televisión y esa tendencia va continuando en las redes, perdón, en las radios. Entonces, ante eso, es evidente que sí hay unas voces que si no fuera por las redes sociales, no tendrían otra forma de comunicarse, no existirían en el ámbito público. Entonces, yo creo que la calidad del debate tiene que ver también con las cosas que muchas veces ponen los medios tradicionales en la agenda pública. Pero la diversidad de actores que participan en este debate, aunque no logren estar como temas principales en la agenda pública, sí la diversidad se ha ampliado mucho. Desde cosas más, de haber temas como más serios, más problemáticos, más grandes, como tema de Ocupaís, hasta cosas más pequeñas como el que le está diciendo Manuel, el video de estos muchachos de secundaria que hacen como una sátira de cómo funciona M-Peso ahora, que hicieron un videíto en su aula de clases para demostrar cómo ellos se sentían sobre ese tema. ¿Cuándo un niño de un colegio hubiera tenido la oportunidad de expresar eso? El reclamo, por ejemplo, de los pipitos en relación a este mural que había sido borrado y una rectificación de la empresa Puma. ¿Eso es un caso aislado? ¿Han ocurrido otro tipo de circunstancias en que temas como este entran a las redes y provocan reacción de empresas? No, de hecho sí han habido ya algunas experiencias semejantes. Pues anteriormente también con Movistar había ocurrido algo parecido. Otras empresas también han tenido ciertas crisis, por así decirlo, que se han expresado a través de Internet. Y lo interesante, al final de cuentas, de toda esta nueva forma, digamos, de organizarse, es que facilita darle voces a la gente que normalmente no puede canalizar sus demandas, pues a través de los medios tradicionales, porque tal vez no forma parte de la agenda de los medios, o porque tal vez simplemente no tienen ya el espacio. Al final Internet ha propiciado un espacio para poder generar opinión pública que los medios no han podido satisfacer. Pero es un espacio en disputa. Es un espacio que también es utilizado por los medios oficiales, por los activistas o ciberactivistas que están asociados al partido de gobierno, que lo usan también de manera intensiva. De hecho, Internet, como cualquier otro medio, es un juego de números. También, no solo lo cualitativo, lo cuantitativo es lo que, de alguna manera, nosotros ocupamos para definir qué realmente está pasando, pues tanto Facebook como Twitter, es con los números que se dan cuenta qué temas son relevantes. Y creo que ahí, si bien cada quien tiene una voz que puede ser más, ya no depende de que me entreviste un periodista o un medio para que me escuchen, el contenido de la discusión no necesariamente está en temas, en los debates políticos, que si la macroeconomía, que si las políticas no institucionales o institucionales del gobierno. Están más bien en si el Barça o el Madrid ganaron, o si la controversia al día, pues que siempre hay una... De hecho, el canal de YouTube más visto de Nicaragua, por mucho, casi el doble del segundo, es lo INN, que es un programa con un contenido que no es ni político, ni ideológico, ni nada que ver. Entonces, creo que, si bien cada quien tiene ahora un, digamos, un megáfono que puede ocupar, la mayoría de la gente lo está usando para cosas cotidianas. Ahora, a propósito del reportaje que acabamos de presentar... Lo que pasa es que yo creo que, a pesar de que sí lo están utilizando a manera de megáfono, digamos, o para un fin no necesariamente significativo, si lo querés establecer dentro de la agenda, creo que, por lo menos, sí ha canalizado otro tipo de demandas. Por ejemplo, el tema de TikTok, que se me vio mencionar anteriormente, o incluso, pues, la gente... Todas las demandas que han existido en MPSO, ya las redes sociales o Internet, están permitiendo que exista ese espacio, digamos, para ejercer política. Además, yo creo que, por ejemplo, este tema no solo ocurre en Nicaragua. O sea, vos ves en Estados Unidos quiénes son las personas que tienen seguidores, la Kim Kardashian. O sea, siempre la cultura pop más superficial es la que encuentra más espacio. Lo que no significa que otros temas que son relevantes también puedan encontrar eco. En España, antes de lo que sucediera del M15, pues, tal vez solo hablaban del Barça y de los deportes. Y, de pronto, el tema de las políticas públicas llegó a las redes sociales. Vamos a propósito del reportaje que acabamos de presentar sobre Facebook y el crecimiento que está teniendo Twitter en el país. Si uno revisa el uso de Twitter, bastante intensivo se está dando en el caso de medios de comunicación, de periodistas, de personalidades, de líderes de opinión. Pero, por el otro lado, su utilización por parte del gobierno, de empresarios y políticos, se puede ver con los dedos de la mano. Es decir, ¿por qué no la usan? ¿Por qué no han descubierto esa red? ¿Por qué no han advertido la importancia que puede tener? ¿Qué potencial tiene eso para quienes la están usando? De hecho, sí. Más bien hay ahorita una avalancha de intención, por lo menos, en el uso de Twitter. Creo que la gente se está dando cuenta de la ventaja de la plataforma que es abierta, que no es como Facebook, que solo mis conexiones me pueden ver, sino que todo mundo puede expresarse expresarse y es libre en internet lo que yo publico. Entonces, mucha gente lo está utilizando. Cada vez más gente, no conozco un medio que no tenga una cuenta en Twitter. Y lo que vimos en nuestro estudio es que los que tienen más seguidores son los que pegaron primero y creyeron en el medio, en la plataforma, y siguen aprovechándola para eso. El crecimiento de los teléfonos celulares, lo mencionaste hace un momento en Nicaragua, ha sido exponencial. Ahora, ¿los teléfonos celulares se están convirtiendo ya en una plataforma de acceso a información? Es decir, la gente está leyendo noticias, está buscando videos con teléfonos, están creciendo igualmente los teléfonos inteligentes y las aplicaciones para poder hacerlo. Yo no conozco ahorita, tal vez Manuel conoce, un estudio que hable sobre cómo estamos utilizando los celulares. No sé si Manuel tiene información al respecto. Y yo creo que es como uno de los grandes también vacíos de información, porque si vos ves los números de gente que está usando redes sociales o los números de gente que en las encuestas, por ejemplo, de EMIR dicen que tienen acceso a Internet, que en EMIR decía, por ejemplo, en Managua, que el 60% de la gente tenía acceso a Internet. Y eso no cuadra para nada con los datos de las suscripciones. Entonces, hay todo un espacio que tiene que ver con el acceso al Internet desde celular que no. Brevemente, ¿cómo ven el futuro? Nicaragua a tres años, a cinco años, ¿cuáles son los principales desafíos, Rodrigo? Yo creo que hace falta mucho todavía establecer políticas a nivel de Estado, pues si quieres plantearlo, para propiciar un poco más el desarrollo, digamos, de ciertas plataformas. Pues mencionando un poco el tema de las aplicaciones, hasta hace apenas dos años tal vez no habían tantas aplicaciones para móviles, pero también, y digamos, una plataforma de comercio electrónico no estaba tan desarrollada como ahora, que tampoco lo está, pero sí está por lo menos emergiendo. Creo que también se debe un poco a la infraestructura que existe ahora, pues y que no existía antes. Yo creo que las redes sociales hay que verlas siempre como un espacio complementario, digamos, a los medios tradicionales. Sí creo también que de alguna manera las empresas deben de prestar un poco más atención al tema de su presencia en Internet, porque estén o no estén en las redes sociales, siempre se va a estar hablando de ellas. Este es un mundo de consumo de información y de transferencia de información de jóvenes. ¿Las universidades qué rol tienen en esto? Bueno, creo que desde el punto de vista de los periodistas, uno formar a los periodistas realmente con una conciencia, no de que si yo soy periodista digital aprendo a usar el ámbito digital, no, de que todos los periodistas integralmente se formen con un conocimiento integral de cómo utilizar las redes sociales, el Internet para difundir información. Yo creo que desafíos fundamentales en el periodismo es desarrollar modelos económicos sostenibles dentro del ámbito digital. Hasta ahora no conozco medios que sean sostenibles solo digitalmente en Nicaragua de los medios noticiosos, investigativos. Sí, yo sé, Bacanaldica puede ser otra, pero de los investigativos. Lo otro es que para que realmente aprovechemos el potencial de lo digital tiene que haber más acceso a información pública porque tampoco lo digital resuelve los problemas de información. Muchas veces los problemas de contenido son por la falta de acceso a los contenidos de las fuentes públicas. Bacanaldica es una plataforma de servicio, ¿cómo la definís? Nosotros somos un sitio de entretenimiento que creamos contenido y después de 10 años que algo que tiene que ver con lo que preguntabas antes. Vimos como no había, nadie confiaba en publicidad en línea, llegaron a confiar y ahora cada vez menos están confiando, pues están yendo por publicidad en Facebook y Google en vez de apoyar los medios nacionales. Entonces, ahí hay una cuenta pendiente de parte de la empresa privada, en este caso, que debería, pues de alguna manera, supongo que cuando los medios tradicionales cierren sus puertas uno a uno de cómo funciona el modelo de negocio, actualmente, tal vez los presupuestos se van a trasladar al ámbito digital, pero mientras eso pasa, y sobre la pregunta del cómo veo internet, yo ahí veo, uno, los celulares van a ser definitivamente la puerta de internet en los países subdesarrollados, eso ya está pasando en África, está pasando en los países pobres de Europa y va a pasar aquí también en Latinoamérica, pero ahí hay un problema, por ejemplo, en Nicaragua es inversamente proporcional el interés que pueda tener una telefónica en ampliar la penetración porque implica más costos para ello, implica más recursos y todavía sigue siendo un buen negocio la venta de contenido, o sea, alguien que tiene internet a través del celular no va a volver a pagar por un chiste que vale lo que vale más que un periódico incluso, llegan a costar 15 Córdoba, un mensajito de eso, mientras eso siga siendo negocio, qué motivación puede tener un proveedor de internet de ampliar la cobertura, y hay una telefónica que vino con la promesa de invertir 700 millones de dólares por año sin Wey, todavía no ha puesto una sola línea telefónica, gracias Rodrigo, Leonor, Manuel, hay que seguir la conversación en sus hogares, nosotros los invitamos a comentar este programa, enviarnos sus críticas y sugerencias a través de la página en Facebook de esta semana, síganos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba CFG y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12 siempre a las 8 de la noche, mientras tanto que pasen una buena semana, buenas noches. ¡Gracias!